Bueno, vamos a ver... El Pequeño Princeso El Pequeño Princeso El Principito Todavía falta El Príncipe Bueno, este single está basado en el cuento de Saint Exupery El Principito, originalmente de Petit Prince Escrito en el año no sé qué, solo estoy hablando para esperar a que se carguen en el video Lo escribió en francés Lo escribió en francés, dirigido a uno de sus amigos Pueden ver el Principito Discovery Kids O en Discovery Kids Pueden verlo en Susana de cine más cercana O pueden leer el libro En función 3D o 2D El libro es ilustrado, así que por favor no digan que Ay, yo no leo libros porque no tienen dibujitos El Principito tiene dibujitos Y se los vamos a enseñar a continuación ¡Chin! ¡Chin! Pero el tuyo es más bonito Porque creo que son como las primeras ediciones El mío era, el mío es chiquitito así verde De los ediciones palmeras, la verdad Ediciones palmeras Que son chiquititos verdes Esta vaina fue del 97 Dedicado a mí, qué lindo lo sabía No 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 Este video fue lanzado el 26 de enero del 2006 Dando inicio a... Del 2006 Viajamos en el tiempo Somos en el 2006 Ryuguay realmente debutó en el 2006, no en el 2016 Sorry Ya, ya Paola Sí, ya leí la parte de la... Del que es un sombrero Que no es un sombrero, sino que es una serpiente que se compra un... Un elefante, buena Ajá Ay me da miedo... no sé El príncipe El príncipe El pequeño príncipe No escucho nada Ay su voz евrG He es muy bien Ay, debe ser muy bien No lo encuentro No, esta en una de esas pinturas De un recuerdo que dije Pero necesitamos la top De que son esos ruedas No Ay, me voy a mandar un poquito Voy a decir las personas que vean él Y más si son que él No sé, no sé ustedes Por lo menos yo Algo serio Sí Bueno, no sé, me gusta más La voz de él Que la de Kyu Kyu Son como gustos No sé Se me hace como más bonita la voz de él Para mí O sea, solo Que la de Kyu Kyu No sé Kyu Kyu es chévere Pero no sé No me gusta tanto como la voz de él Por lo menos te gusta Una de las dos A mí no me gusta la ¿En serio? Sí Me gusta esa de Jason Sí De la tortuga Y el piso independiente Y el que es Porque es guapo No sé Porque es guapo Que rata No, también es que ella no es El pequeño princesa El pequeño princesa El pequeño princesa No es importante No La niña de fotos es un poco basada Mira Oh Oh Eso está muy bonito Eso me recuerda al video de Warburg ¿Cuál es? Donde ella está pintando y sale un arbolito de la vida Ayy Donde el tipo está en silla de ruedas No, pero no hay... I don't know Eh? You and I No No You and I together It's amazing It's amazing It's amazing It's amazing It's amazing I don't know, they're so different But they're so different They're so different Oh, okay I don't know, they would be a lot of the bottle I don't know I don't know I don't know It looks like Jonah I don't know I don't know I don't know I don't know You know? I don't know I see something in the camera I don't know It's a rose So cute They grow They're in the age They become more macho They become more macho And they become super macho Yeah, it's nice It's nice It's nice It's like the Bella and the Bestia It's like the Bella and the Bestia It's like the Bestia No, it's like the Bestia Calla, it's the bestia But in the Bella and the Bestia There's also a rose That was falling down And the last one And the last one The last one The guy died But he was enamored of the rose No, I know I mean I'm talking about It's like a story It's like the little prince The little princess The little princess No It's very nice It's very nice Rewook is the little princess Rewook 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 I'm saying Rewook 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 It's the whole How do you pronounce it? I don't know Rewook 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 No sé, piensa como coreano Y que gente que coloque abajo como se pronuncia Ryo Wok Mándenos un audio por Whatsapp, nuestro número es Ryo Wok Ryo Wok Ryo Wok Ryo Wok No, creo que sí es Ryo Wok Ryo Wok Creo que le quitas la E, o sea, como Ryo Wok Bueno, ya El video estuvo bello Muy lindo El pequeño princeso Después de esta larga introducción No, no, ya sé Estás lindo Bueno A mí me gustó, no sé ustedes Su voz es como que... Ay, qué lindo Ay, qué lindo Me gustó más que VQU Sorry Natalie, pero es la verdad Sorry Natalie Natalie ponía abajo ¿Cómo que no te gusta? Y le dame no me gusta al video Le dame me gusta Qué buena haja Bye